Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estás? Estamos aquí de nuevo en la serie de Survival con Darkin ¿Qué pasa Darkito? ¿Qué miras tú ya? Hola, 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 hola ¿Qué haces con la cámara en la mano? Pues estoy mirando... Sí, tengo una cámara en la mano Estoy mirando que... Quiero encontrar slime, tío No sé dónde, pero quiero encontrarlo ¿Y por qué? Porque me quiero hacer unas cuerdecitas Para mi caballo, que ya tengo... Bueno, tenemos una silla de montar De la que cogimos antes en el baú del respawn de los zombies Pero claro, lo suyo es que... Hagamos unas más para tener todo el millón nuestros caballitos, ¿no? Sí, y bueno, ya haremos también una manera de encontrar slimes Haremos una granjita de slime ya dentro de poquito Empezaremos a construirla Mola, 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 mola mucho Y bueno... Mola mucho No voy a decir que vamos a empezar ya Porque ya os explicaré qué manera es la más sencilla De encontrar dónde van a aparecer los slime y todo eso Pero no va a tardar mucho Un segundo, Tome, que me parece... Que tengo el pico medio gastado, ¿vale? Sí Me voy a hacer otro pico Por si acaso hace falta Es para tengo, la verdad Es para tengo una Recién de estrenar Y bueno, voy para allá contigo Vámonos Venga, ya replanta un poquito eso De las paladas y todo esto Ajá Tenemos que hacer ya más adelante Una más Que será la de zanahoria y la de palata Para tener 5x5 de todo Y nos vamos abajo Aquí hay zanahoria y patata mezclada, ¿verdad? Sí De la línea esta del agua Sí Para allá Para acá, palata Para allá, zanahoria Vale, vale, vale O sea, pero la línea del agua La que tiene el agua Es palata también Vale La palata allá Pues alimenta mucho más que una zanahoria Hombre Bastante, ¿eh? Y nos vamos a... A donde nos quedemos ayer Ayer Cuando nos quedamos el otro día Hace un ratito Bueno, en el otro capítulo En el otro capítulo En el otro capítulo Que hace 5 minutos Vale Hemos hecho algo más ¿What? Lo que te estaba diciendo yo Que te había hecho muy mal Y que yo iba a hacer ahora Y no me he acordado ¿Lo que? ¿La entrada esta? Era enseñar la casa Ah, es verdad, tío Que yo no la he enseñado en el mío Ni la he enseñado tú Ni la he enseñado yo Bueno, la casa de ASB Lo chula que está Con los varios niveles De colores De... De hecho, vamos De los nuevos cristales De los nuevos cristales de... Con los nuevos cristales Y todo eso, ¿no? A ver que está muy chula Fijaros que chula queda Métete por dentro, Tommy Que se ve por dentro más chula Chulísima queda De noche Mola muchísimo Porque el último La última de... De arriba Al ser negra No se ve No se ve Entonces cuando tengo pensado De poner Glowstone Pues está así No la lámpara de Glowstone Sino la Glowstone Como la encontramos En el Nether Para que haga ilumines Y a ver como Que tal queda Que creo que va a quedar Muy chula Y por dentro Y todo está muy bonita Me encanta Originalidad a tope ¿Verdad, Tommy? La parte de arriba negra Que cuando Por la noche la vimos Digo, coño Y los cristales No hay, se han roto ¿Verdad, tío? Que bueno Está muy chulo Está muy chulo Y nada, ya veremos Como queda iluminado y todo Seguramente queda muy chulo Y una casa Estilo Mezcladas Porque al dar Que le gustan Elevadas Y ahí me gusta De colores Entonces Una mezcla Una mezclita Joder También tenemos Que empezar A preparar Más cositas Que empezaremos También a hacerlas Ya en En fracamar Y todo eso Mineando Porque No me va a poner A quitar 800 bloques A lo mejor De piedras Y delante vuestros Ahí Pues bueno Venga Vamos a quitar piedras 800 bloques Quitamos Venga Aparte Mucho rato Creo que Bueno Pero Si hay un buen comentario Ni Un comentario De aquí Tampoco Tampoco Hombre No No Hay que picar Mineas muchísimo Y si Si lo que puede hacer Dejar los medios Mineados Ya Para que quede poco Y quitas muy poco De lo que quede Y ya está Pero no Quita los Es que es una eventualidad Sería muy pesado Por ejemplo Para arranjar El line Cuenta que Hay que hacer Más o menos Un chun Un chun Son 16 por 16 Bloques Por 3 Son casi 40 No Son más De 40 Hostia Mariquita Nos tenemos que ver Sobre el pico De diamante Y cogeis la auxiliana Ya que estaba Por aquí Ah bueno No pasa nada Vamos a coger Esto lo que hemos dejado Aquí atrás Antes Ahí no mira Que esto es el respaldo En leche No Pues Es mi gol 16 por 16 Pues creo que son Como Para vaciar Un Un bloque De eso Así Serían como 5 o 6 Stacks Enteros De aquí Con lo cual Para hacer un piso Y a lo mejor Hay que hacer Pues Si no me fallo Los cálculos Habrá que hacer 7 u 8 Pisos O sea que imagínate Multiplica por 7 u 8 pisos 6 o 7 stands de piedra por cada ¿Cuántas piedras hay ahí? Para eso Para eso vamos a hacer esta serie ¿No? Si claro Claro Pero digo Imagínate hacerlo Con una cámara Muérete de lasquito Bueno Que hago la leche El puto agua Como no me importa Este agua aquí Lo primero que hacer Quita este agua Poco a poco Que esta serie Se trata de hacer Como diría Loco del Coco A tomar por culo A tomar por culo Eh no Tommy Que esta serie Se trata de hacer Muchas cosas Muy raras Y muy buenas Y necesita su tiempo Y una serie Que hemos dicho De que va a constar De 80 90 100 capítulos ¿Sabes? Va a ser una super serie De una serie Bastante larga La cual Si veis que no se sube Vídeo A lo mejor En 5 o 6 días Es porque Primero estoy trabajando Y de aquí también Y segundo Porque necesitamos Esos días de EMA Así Para poder llevar a cabo El siguiente capítulo Eso Vamos a intentar Hacer y haciendo Y grabando a la vez Pero y haciendo cosas Dejándolas más o menos Escondidas Para en el momento Que se tenga que mostrar Pero si veis cosas raras No preguntéis tampoco Y ya me enteraréis Un poquito El hilo A dar aquí Sería Exactamente Bueno Ya comentamos al principio De que vamos a intentar De 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 utilizar El 100% De los recursos Del Minecraft Si va a ser Un Minecraft Os podéis imaginar Cosas que a lo mejor Ni sabéis Que se puede hacer En el Minecraft Si Llevar Minecraft A otro nivel ya Exactamente Ahora mismo estamos En el nivel De Minecraft De toda la vida Mira, mira Los pica Darkie Y me lo llevo yo todo Ahora mismo Como dice Tommy Estamos en un nivel O sea Mi nivel O inferior a mi nivel Por decirlo de una vez No, el nivel de Darkie Si Pero que Ya os digo De que Yo Con esta serie Intento de aprender Muchas cosas Que voy a aprender con Tommy Y seguro que vosotros También más de uno Vas a aprender muchas cosas Si, si Posiblemente Al mismo tiempo Que las voy a aprender Que las voy a aprender yo también Y vamos a ver Cosas de Minecraft Que ni yo Sabía que se podía hacer Ni Muchos de vosotros Sabía que se podía hacer Minecraft Las voy a ver aquí En esta serie Si Cosas que yo he ido Investigando Aprendiendo de youtuber Americano Sobre todo Y bueno No es que las haya inventado yo Porque yo aquí Nadie inventa nada ¿No? O sea Yo creo que los que Han hecho Minecraft Ya Ya tenían pensado Cosas así ¿No? No a un nivel Tan bestia Pero cuando hacen una cosa Creo que ya Van por delante nuestro Y que ya Tenen previsto Para qué Y todo eso ¿No? Entonces Aquí nadie inventa nada Nadie Se lo saque de la manga De nada Sino Es descubrir Cómo aprovechar mejor Los objetos Valga la rebundancia Andarquí Vámonos para allí Y vamos a continuar Sí Porque aquí no Y ya Mucho que digamos Y ya hemos cogido Todo lo que hemos encontrado A no ser que hayamos Que hagamos una prueba nueva Aquí hay salida Ahí Es de esto Voy a comer Yo tengo Yo tengo otro aquí Para comer Y vamos a continuar Vamos a ir Buscando Mira Buscando 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 Hemos encontrado Antes En el episodio anterior 18 13 Yo he encontrado 13 diamantes 13 Y yo 7 Unos 20 diamantes Hemos encontrado Hemos encontrado Una Una zona de Repound Pero ha sido Muy raro Tío Porque ha sido 3 diamantes Y después 10 diamantes juntos Tío 10 Sí, sí Que es muy raro Sobre todo los 10 diamantes Supongo que sea De una actualización Antes solo habían Como mucho 8 Mena de 8 Vale 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 Ah, pica todo esto Cuidado A la Pasillo inicial Y empezamos a picar Hacia el otro lado Eh Vamos a tener Más posibilidades Sí Que de la otra manera Aunque Aunque A qué altura estamos aquí Estamos a la altura 11 Yo que sé Si quiere iniciar de aquí Una nueva Noda No, de aquí no ¿No? No, porque no vamos No creo que vayamos A encontrar Grande Vale Pues seguimos como íbamos Tío Que la verdad Que ha ido bastante bien Por lo menos un diamante Sí, sí Es para eso Yo lo que haría Volver al central Y del central Hacia la otra De esto ¿Dónde vas de aquí? Al central La central está por aquí ¿Está aquí? Sobre todo a ver Si enseño a Darky De una vez por todas A que se guíe Un poquito mejor Por las Cuevas Que no se pierda tanto Da igual Yo hace mi perro Tiro para arriba Y ya está No me puedes dejar Eso aquí, eh Darky No me lo puedes dejar No lo has visto No lo has visto No lo has visto no, eh It's free Darky It's free Tío It's free Llega hasta ahí arriba Tío El pico de los cojones Sí, ya dejó Y después con las espadas No llega tan lejos No Vale, gracias Majo De nada Oye, un abrizo Venga Un abrizo Ya está, se acabó Oye, un abrizo Tommy Un abrizo Guarpo 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 Es que iba a meter Darky Guapo Y ya Darko Guarpo Guarpo, guarpo Guarpo Ya sabes que yo Eh, carro tuya Eh, uno de los picos Aquí no hay nada Hay un bujero Vamos a volver Un bujero pero vacío, tío No hay nada Ahí va Qué soñecilla me ha entrado ahí Pues bueno Es tal como entramos aquí Y voy a poner un antorche aquí Que verás como vendrá el arco Que la romperá Espérate, espérate, espérate No cantes victoria ¿Ves? No la voy a romper Y yo lo que hago Para darme cuenta Que es Una Una planta Un cruce Hago esto de aquí ¿Ves? O un cuadrado Entonces ya no Rompe la monotonía De En general Y sé que aquí Eh, tengo que ir para aquí ya ¿Sabes? No, pues nada Pero No me mire con esa cara de visco Que tienes Porque Eh, no me mires tú Con esa cara de drogado Con los ojos rosas Parece que esta visco No me mires con esa cara de drogado Que tienes Vale, tú va a empezar ya Ahí el resto Sí, pica tú en esa Dos más para allá Sí, pero una altura más para abajo A ver pica yo, eh Te lo digo Vale, pica lo que tú quieras Es por si Por lo que te dije antes Pica otro huevo también Por lo que te dije antes, Tommy ¿Te acuerdas? Sí, sí ¿Eh? Parece bien, te parece bien Vale Eh, no piques mucho más para abajo Hola ¿Qué haces? Muy bien ¿Vigila? Muy bien Ya, ya estoy fuera Reston Ya, ya ¿Diamante? Eh, quieto ¿Diamante? 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 No, no Más diamante, tío Flip, no Espérate, me parece que he visto más, eh Tiene que haber escondido más, eh Sí, sí Pero tú coges que yo te acabo Cogiendo aquí un poquito de reston Yo lo dejo aquí sin con él Que reston Me hace falta porque vamos a hacer circuitos guapos, tío Circuitos guapos, bueno Rojos ¿Qué dices? Rojos, tío No, los circuitos de reston son rojos Váyatela, tío Váyatela, 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 Toby Eres un bestia, tío Eres un bestia En fin, está la fin Eh, lápiz lazuli ¿Cómo se llama, tío? ¿En serio? ¿Es qué? Lápiz lazuli Lápiz lazuli Lápiz lazuli Lápiz lazuli Lápiz Nombre más feo, tío Con lo guay que es la piedra lazuli Es que su nombre original es Lápiz lazuli Está cogida directamente del mineral Que existe La piedra lazuli La madre que te parió Yo me acuerdo que panza reír Me acuerdo yo la primera vez que le escuché decir Domi, Domi, he encontrado ¿Esto qué es? ¿Piedra lazuli? Y yo, jojo Venga, reíme, venga, reíme No podía parar de reírme, tío Ya no, ya le digo piedra lazuli ya para el resto Ya para el resto Yo no le voy a cambiar el nombre Yo ya la he batizado La piedra lazuli Aquí ni nada, ¿no? Y la piedra lazuli se va a quedar A mí Fuera lava Mira, se ha quedado una placa de lava Acá no Debo dejarlo, chiquillo Aquí lo que me extraña es que solo haya salido dos diamantes ¿Dos nada más? Dos nada más, tío ¿En serio? Vale, seguimos con... Estamos en la fila 11 Vamos a la fila 12 Ahí hay hierro 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 Guarda, Darkie, no me dejes agujeritos Por favor Sabes que no me gustan los agujeritos O te caes Oh, me he caído aquí No te caigas, tío Una brisa Me he caído aquí A ver Aquí hay más carbón Mucho más carbón Mucho más carbón ¿Carbón? Carbón serás tú Eres un carbón, tío Con carbón A ver, Tommy Me pica la nariz Vamos a seguir con la cueva o ya te has rendido No, no, sí, sí Pero vamos a recoger todo lo que hay aquí, ¿no? Hostia Yo voy tirando para adelante Y estoy encontrando Un oh my god He encontrado Aquí hay hierro, marica Un oh my god Teso forrado en hierro Sí, sí, carbón A punta pala Hierro Y creo que me ha parecido ver oro Y todo Pero carbón hay Y lo nunca he visto Vamos Una cosa que nunca Nunca es suficiente el carbón para mí Yo creo que en Minecraft El carbón Contra más tenga es mejor Nunca quiero decir No quiero más No, no Yo veo el carbón siempre Siempre, siempre Carbón, carbón Mi tesoro Venga, afuera pico A mí Ya, ya Ya me he cascado uno, eh Y yo Yo creo que el carbón es la base del Minecraft, tío Sí, sí Aparte que se sube nivel Escandalosamente, eh Con el de estos Mira que hierro y todo Soy minero Fila 17 estamos, tío Yo voy a bajar No, no, espérate Espérate, espérate Vamos más para adelante Manto en el barreno Soy minero Yo lo he contado Abuelo A ver Es un crack, tío Era un crack Y más para adelante Y más para adelante Has visto Hostia Un zombie 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 raco Mira, aquí Aquí hay Mira Un, dos, tres, cuatro Cuatro Hierro Siete, ocho Ocho a simple vista, eh ¿De qué? De carbón Y debajo hay la misma cantidad Vale, escucho Escucho zombie raco Lo de abajo hay la misma cantidad O sea, aquí hay 16 bloques de carbón Escucho zombie raco y... Y escalator Esqueletoides Quiletoides Pues bueno Puedo darle caña Espérate que he cogido más... He encontrado más restos, tío Lápiz lazuli Hierro Duero Vale Creo que me está escupiendo encima la araña, tío Porque la noto aquí arriba mía ¿Escupiendo? Mira, oro Sí, porque la tengo aquí encima, tío O sea, yo creo que si pico un bloque Si pico un bloque la tengo ahí al lado Mira, me he quedado sin pico Trompiendo oro, Tommy ¿Y no tienes más? Eh, no Me he fundado dos picos, tío Joder, tío Yo tengo uno aquí Dos picos de hierro, eh Voy a intentar ¿Para dónde estoy yo? Si puedes Hostia ¿De dónde ha salido esa niebla? Aquí me persigue una niebla Sospechosa ¿Dónde estás metido, Tommy? ¿En serio? Donde te he dicho que cogiera Allí, pues Ahí justamente ¿Por el camino viejo? Sí No, camino viejo no Por el Por donde te he dicho Ven a pico por aquí Y encuentro un montón de cosas Por ahí Ah, pero te has ido por arriba Ahí viene, ahí viene, ahí viene Toma Toma, toma ¡Ya, caperos! Soy un capero A ver, que llego para ti Ha tomado por culo Ha tomado por culo ¿Eh? 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 Oro Mira, hay flores aquí abajo, tío Sí, tío Mira todo lo que hay aquí Mira lo que hay Mira, mira, mira detrás Mira detrás, mira detrás Mira para atrás Mira para atrás Mira para atrás ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Qué guapo! En las cuevas también se genera vegetación a veces Mira, mira, mira para arriba, mira para arriba, Tommy ¿Cómo lo veis ahí? Ya, ya, pero es que antes Antes se veía Todo eso Se veía como con nieblecilla ¿Sabes? Y estaba chulísimo Fíjate aquí Arena, lava ¡Hostia! ¡Ey! ¿Has encontrado algo? ¿O es que...? ¿O es que...? ¡Tú! 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 Siempre hay que vengar Cúbrete en una esquina Ahí creo que hay otro respawn, ¿eh? ¿O hemos venido ya antes por aquí? ¿Una de dos? Por aquí hemos estado, ¿eh? Está la pasta lava, tío Por Dios Por aquí hemos tenido que estar por cojones Sí Mira dónde hemos aparecido, Darky Al final de tu mina ¿Qué hiciste tú? Sí Sí Ahí estamos Joder Qué chico es el mundo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Vale Qué pequeño es el mundo, tío Hemos ido a la C Fíjate, por ahí también podemos pasar Rompe, rompe Hostia, la va Pero hierro, hierro, hierro ¿No escuchas por ahí, tío, araña por un tubo? Sí Hostia, Darky Mira dónde están Sí, pero yo no tengo Bueno, sí, tengo espada, claro Yo sí Tengo otra una, Rabin ¿Estás matando, Tommy? No Déjame, déjame eso de mí Que me llevo Una esquina, Tommy No, 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 no Ilumina, ilumina, Darky Nos matan Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, Tommy Tomy, ¿qué haces, tío? Ya Ya Estoy muy loco Estoy muy loco, he dicho Parece un porco ping, tío, en serio Estoy muy loco Hostia Me lo he puesto toda en la boca, tío Hostia, tío, cómo te han dejado, Tommy Como para una fiesta Podemos iluminar aquí, tío Mira qué chulo, tío Eh, eh, eh Hay más gente ahí, hay más gente ahí Hay más gente, ¿no? Mira, que está muy cerca Puta Uff Pero se ha follado el esqueleto, tío Mira Esto Esto Lo vamos a hacer así directamente, Darky Tapillado Directamente, hala Hala Bueno, si no pasa nada Mira, mira pa' arriba, mira pa' arriba, Tommy Está chulísimo, tío Mira, el enderman es un esqueleto Un enderman Mira, lo ven lo que tenemos ahí arriba, ¿lo ven? El esqueleto Sí Y mira lo que viene por aquí Dios Le pido encima y todo Hostia, que estoy aquí yo con Tres corazones y media, ¿eh? Hostia, qué chulada, tío Esto, las cataratas estas del Niagra Del Niagra Viene, viene zombie Viene zombie Del Niagra Que zombie está así que viene, ¿eh? De Fucking nigger Que le sigue el zombie, ¿eh? ¿Y no le puede venir a pegar? Puede ser un delito, ¿no? Con el trabajo que me ha costado De subirme Pero, pero, ayúdame, tío Voy, 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 voy Es que era un desgraciado Es que era un desgraciado Tío Es que era un desgraciado Siempre me la he caído solo Pero, tío, ¿qué culpa tengo yo, Tommy? ¿Qué culpa tengo yo de que...? Eh, una zanahoria me ha dado ¿Sí? Otra A ver, ¿qué culpa tengo yo, tío? De que te quieren pegar Mira, tío Se va solo Voy a ir contigo, tío Porque... Sí, sí, no, sí Estoy investigando Porque no estamos ni cogiendo cosas Encontro un montón de setas, tío Zombie, chico Lo siento si no se ve mucho Lo siento, lo siento, lo siento Pero no No tenemos tanta Antorcha Me tengo que hacer antorchas, tío Con esto mismo Sobra Vale Yo estoy haciendo antorchas ahora, ¿eh? Yo también, yo también Ya Ahora va a ser volver Pero bueno, ya me acuerdo más o menos Eh... ¿Las esmeraldas las han quitado o algo, tío? No Pero no encuentro tampoco Es más difícil encontrar esmeraldas que el diamante, ¿eh? Pues tienen el mismo ratio, ¿eh? O no se encuentra las esmeraldas Pero aproximadamente Yo sin pico, tío Eh, tu primo, tu primo, tu primo, tu primo No me lo tiré a mí encima, cabrón No, mira, me he caído Me veo, tío Tío, puta No, aquí que vamos por 25 minutos ya Me veo ¿En serio? Yo me descojono también Yo, yo es que me desorino Más piedra azul, tío Yo me desorino Aquí, aquí hay de todo, tío ¿Te desorinas, tío? Sí Dios, no dejes las zetas ahí Pues no, no sé por qué no las está cogiendo No tengo pico, tío Para partir hierro Toma Ah, tampoco Ah, sí, mira Ahí te he tirado uno ¿Por qué no? Ahí te he tirado uno Hombre, un piquillo, tío Por fin Lo vamos a dejar ya, Darkie Vamos a darnos una vuelta por aquí dentro Y lo dejamos ya, al menos Vale Continuamos para salir para casa Y listo, por listo Exacto ¿Vale? ¿Te parece? Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Pues aquí hay de tanto las dificultades de Mordor O peor Y buscando a nuestro amigo Iker Jiménez Iker Jiménez Vamos para Rabin Y ya está, Darkie Venga Vale Al Rabin Al Rabin Al Rabin Al Rabin Bomba El Darkie El Darkie Ra, ra, ra Ni nadie más Tío Toma Tío Pues nada Tío más duro que nosotros pocos hay Entonces, al Rabin nos quedamos Vamos a seguir investigando un pelín más Y nos vamos para casa Y en el siguiente episodio empezamos ya desde casa Y en el próximo que... Sí, que parece un poco cospiñolse No, es que tiene una flecha en toda la garganta, tío, en medio Sí, sí, ya lo habéis visto Y en el próximo episodio que ya grabe yo Porque Darkie lo grabaré antes de todo eso, ¿vale? Para explicarlo Lo que tenemos que utilizar para encontrar la zona de los online, ¿vale? O sea que ahora después yo tendré los capítulos impares y tú los pares No, 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 no Lo grabamos el siguiente tuyo Y después... Ah, vale Lo añadiré Vale, vale, vale Ok Pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo que será en mi canal Vale ¿Qué haces, tío? Con la empurra de experiencia pulgante No sé, tío Está bugeada la experiencia ahí Sí Pues nada Ya lo he dicho Darkie No vaya al campo Que hay muchos bichos Hasta luego Un saludo Hasta luego